Aquí está lo que quiero, aquí está lo que quiero ver Ponte C, ponte C, ponte, ponte, ponte C Ponte listo, ponle ganas, ponle acción, ponte C Ponle ternura, tu vida, da el amor a tu interior, ponte C Ponte C, ponte C, ponte, ponte, ponte C Ponte fuerte, ponle ritmo, ponle corazón, ponte C Ponle color, pon cariño, ponte todo, ponte C Aquí está lo que quiero ver, mi país, mi canal, ponte C Ponte C, ponte C, ponte, ponte, ponte C Mi país, mi canal, ponte, 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 ponte C